Si lo tiran a Riquelme al bombo, va a haber Pagani. El maestro se enteró que Isabela no va a citar a Riquelme para el próximo partido de la selección y encima Arevalo se sumó a la cruzada. Tranquilo, Horacio. Los cinco del fútbol local, ¿quiénes son? Andújar, Orión, Clemente. De Braña, estudiante. ¿Los cuatro juegan estudiante? Y de Sábato. Voy a preguntar claramente. ¿Riquelme estará en la lista? Para mí no está en la lista. Quiere decir que el mejor jugador del fútbol argentino no participa en la selección. ¿Alguno de estos cinco juega mejor que Riquelme? ¿Alguno de estos cinco juega mejor que Riquelme? ¿Horacio juega en otra posición? ¿Alguno de estos cinco? ¿Los arqueeron o no? ¿Juega en otra posición, Horacio? ¿Quién es el armador? ¿Quién es el generador de juego? Messi es uno, por ejemplo. Bueno, señores. Yo sé si no lo conocen yo, Messi. ¿Qué decir qué? No hay un jugador que genere juego en esta selección. Póngan un tipo que piense ahí. Messi puede armar juego. Messi puede ser enganche. Pero ustedes, quiero que ustedes... Messi no puede ser enganche. Ustedes no están dibujados. A ver si puede. Es armador de juego. Messi no es armador. Falta Riquelme, porque falta... Bueno, no está Riquelme, pero tenemos a José... Pero está D'Alessandro. 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 Tenemos uno. En la Argentina hay uno solo que entiende el juego verdaderamente. Messi no. ¡Messi es delantero! ¡Messi es delantero! ¡Basta con Messi, carajo! Ponerlo a jugar de volante por derecha y va a dar bien. ¡No! Porque digo, ¿cómo es? Yo soy un super genio. ¡Para!